El director del Centro de Estudios y Patrimonio Cultural CEPAC, Dr. José Antonio Benito Rodríguez, recibió la placa de honor Cardenal Juan Landazuri Ríquez, en distinción a su destacada trayectoria como comunicador, profesor universitario e investigador, divulgando la historia de la iglesia en el Perú durante 20 años, a través de publicaciones, programas radiales y televisivos. Pues quiero dedicar este premio a la Facultad de Educación en Ciencias y Humanidades, que ha sido donde dirigieron la carta. Yo trabajo en varios lugares, pero lo dedicaron justamente ahí a la Facultad de Educación. Y quiero sobre todo agradecer las facilidades que siempre me ha brindado la US, empezando por Monseñor Lino, el padre Joaquín y todas las personas. Agradecerles y también brindarles para que entre todos podamos seguir trabajando por una universidad como quiere Monseñor Lino, al servicio de la iglesia y del Perú. Este homenaje tuvo lugar durante la entrega de los Premios de Periodismo Cardenal Juan Landazuri 2015, que se realizó el viernes 13 de noviembre en el Auditorio de la Conferencia Episcopal, donde también se premió a otros destacados profesionales de la prensa escrita, radio y televisión por sus producciones en distintas categorías. El docente Ux José Antonio Benito Rodríguez es por todos reconocido como un destacado estudioso de la historia de la iglesia y la cultura católica en el Perú, así como por su campaña permanente por el rescate de nuestra historia desde Lima Norte.